1, 2, 3, arrancamos ya, voy a poner una musicita de fondo, voy a decirte cuáles son los titulares para que tú más o menos sepas de qué va esto, hoy voy a empezar rápido, conciso, voy a dividir el vídeo en una, dos y tres partes las que hagan falta, porque cuando yo te hablo un minuto, dos minutos y tres minutos me escucha, cuando yo me paso de tres minutos, casi tú nunca te mantienes ahí, lo que voy a decir me interesa muchísimo que lo sepas tú, lo sepas del partido político, que te guste, que goce, que disfrute, del que apoya y como si eres apolítico o como si eres de otro país, me da igual, yo te voy a decir la realidad objetiva porque hay mucha vergüenza en la que tengo que destapar aquí, voy a empezar diciéndote con los titulares mira, lo primero es, el tema de lo, en el parlamento, es una vergüenza impresionante cada día, cada día es impresionante, es ofensivo tío, ofensivo, tú te pones a mirar en el parlamento lo que está sucediendo y lo que más, lo que más me agobia, no es lo que se dicen porque lo que se dicen ellos tendrán prueba para, demostrable o no demostrable hasta que se demuestre lo contrario, pero es impresionante lo poco convencionales que son además de eso, que no son la gente, los políticos, te estoy hablando de todo en general lo peor de todo es lo que está pasando en este momento, en este momento hay pandemia en este momento se sigue muriendo gente, en este momento hay rebrotes, en este momento hay una situación económica, una crisis impresionante y en este momento sigue habiendo gente muerta en este momento hay gente todavía llorando a sus familiares y hay gente que están llorando a sus familiares que aún están vivos pero en situación crítica tú no lo sabes pero lo saben ellos, lo saben los enfermeros, lo saben los médicos y lo sabe la gente que tiene que ver con la situación actual en el tema de la pandemia te voy a decir una cosa, es indignante ver a los políticos peleándose en la tele tío en la tele, en las redes sociales, en lo que sea y ver al otro aguantando lo que le están diciendo con una sonrisa aquí a aquí pero luego se levanta, se levanta y no contesta lo que te están diciendo cuando todos, cuando ambicionan, cuando todos estos políticos que en un momento toda la vida se han dedicado a la política pero muchos de ellos han empezado digamos así de cero cuando no eran nadie todos aplaudían la transparencia pero luego llegan ahí y están más turbios, no se ve nada de ellos para atrás no se ve nada no sé, a mí me acusa un tío y me dice usted es un fantoche, un siembra hueso, un ladrón y yo me levanto delante de donde me lo haya dicho o en la red social o delante de un jurado, delante de quien sea y no voy a permitir que siga trascendiendo esta situación que tú me digas a mí tal, yo me levanto y digo tú me has dicho a mí que soy un ladrón tengo las facturas aquí, tengo mis títulos aquí tengo mis nóminas aquí, tengo mis chalayos aquí ¿qué pasa? yo tengo nada que esconder esta gente no hace eso fíjense bien que cada vez que se pelean uno a otro ninguno demuestra después no te lo demuestra a ti que eres del pueblo no te lo demuestra a ti que tienes familiares enfermos que tienes gente que ya murió que tiene una vida trabajando con una sociedad no te lo demuestran a ti que tienes un fin de mes jodido no te lo demuestran a ti que tienes un paro de la hostia no te lo demuestran a ti que hace tres meses que no has cobrado no te lo demuestran a nadie no te lo demuestran ni al mundo entero, tío se ríen a la cara del mundo entero del pueblo, la gente, de todo el mundo yo te digo la verdad es impresionante que tú seas un político te estén diciendo las cosas a las caras suponiendo que sea verdad lo que te están diciendo lo menos que tienes que hacer es reírte y tú sabes si es verdad o mentira tú sí que lo sabes los que están al lado tuyo que te están haciendo la pelota pero se están riendo contigo igual ni lo saben porque cada cual sabe lo que ha hecho y cada cual sabe si lo ha hecho bien pero tú sí sabes la verdad y tú te estás riendo no te estoy disculpando no te estoy poniendo un partido político te estoy diciendo a ti a todo el que sale en pantalla que lo están poniendo a París y tú te estás riendo, tío pero se ríe tú el presidente, el otro, el otro, el otro el presidente del partido político el representante del partido político el otro, el partido oeste el otro extraño, el mismo partido político el partido beligerante el partido contrario todos se ríen, tío todos se ríen no hay uno que se levante y diga lo que tú me dijiste a estas cosas es por esto porque así te calla la boca a ti al que le está echando la bronca y nos dice la verdad a nosotros en la cara ¿cómo tú te vas a dejar decir todas esas cosas? pero además te ríes, tío será verdad o será que en un momento determinamos todos ellos no hay uno que diga no hay uno que diga no, mira, tú lo que me has dicho a mí yo te traigo aquí los papeles que demuestran que yo no fui aquí ni yo puse una bomba ni yo robaba ni yo esto y yo te acrito a estar cuñado firmado por el gobierno y por no sé qué eso es la primera cosa la segunda cosa hay una pandemia impresionante empezamos con un con uno que llegó a una isla de abajo de las islas canarias llegó, se instaló después llegó el otro por arriba después llegó el otro empezaron a entrar por la frontera empezaron como todo empezó primero uno y enseguida son las alarmas que si tal, que si no sé qué pum, se trajo la frontera ahora hay más de 300 brotes con no sé cuántas infectadas con no sé cuánta gente fundía hay un desorden impresionante gente para allá y para acá echándose la culpa a una comunidad con otra e incluso ahora se están culpando a los que vienen de fuera que igual es verdad igual no es verdad pero hay tanta desorganización que tú y yo ni lo sabemos pero no lo saben ni ellos y fíjate tú que aún así no han cerrado todavía entonces el principio fue una gran mentira ahí hay un tío que está diciendo en internet que hay médicos que están diciendo que es la gran mentira de la pandemia por alguna razón lo está diciendo lo está diciendo actual y lo está diciendo en una cadena pública fíjate bien hoy que están los primeros están en los primeros vídeos de hoy representan ahora mismo tú lo abres y sabe y sabe el tío diciendo que gente que sabe eso a ver yo no he visto el vídeo entero pero sí te quiero decir que a lo mejor la pandemia se le ha dado mucho más protagonismo político porque hay tanto, 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 tanto que está vendiendo esta pandemia que está a la altura de la desgracia la pandemia vende tanto como a la altura de la desgracia fíjate tú a falta de tantos puestos de trabajo que están reactivados y tanta crisis que hay porque no se puede porque no hubo un momento en el que tú podías mantener en aquel momento porque ahora se puede abrir todo ahora se puede abrir todo y restringirlo y no sé qué pero no se cierra pues hubo tantos problemas con el tema de la pandemia y tantos muertos que no podían hacer otra cosa que demostrarle a la gente que estabas haciéndolo bien entre comillas y decir vamos a hacer un cierre pero la pandemia estaba vendiendo no te crees tú que no estaba vendiendo que estaba vendiendo que ahí te he grabado los vídeos y hay muchas cosas que salen ahí que sale diciendo de gente buscándose la vida con la pandemia tú lo sabes bien no te lo puedo decir directamente te lo puedo demostrar poniendo te pero si no el vídeo duraría 10 horas 12 horas 15 horas digo que se dudaría todos los meses que ha durado esta pandemia porque tú estás buscando la vida por ahí sobre todo las esferas altas las esferas altas que no lo dicen todos lo enseñan entonces la están buscando porque no es posible que sea así y que haya gente que ahora mismo a estas alturas te estén diciendo que hay sanitarios que saben mucho de eso y saben bien que se está jugando con la vida de muchos seres humanos te sigo diciendo un país donde la gente ve que re depuesto casa de alfante tiene paraísos fiscales tiene chanchullos le regalan no sé qué dinero va a hacer una gestión y se queda con un dinero encima ahora le están preparando sus residencias para pagar sin caso que vaya a pagar los daños que ha hecho la falta que ha cometido o lo que sea que yo no lo domino porque no hay transparencia no hay una realidad se está apurrida y en sí la vicepresidenta del gobierno dijo impresionante que digan eso es impresionante que no se vea nosotros debemos de cuestionar pero se va a pagar la república dominicana pero es que el yerno hace unos años atrás también le metió un sablazo a la salca pública o a la salca de lo que sea le dio un golpecito a hacienda o bueno ustedes saben bien de qué se trata y fue a parar es que parece una gran comedia parece una sacada de un texto de un de una comedia de verdad que sí fue a parar a una cárcel de mujeres yo que tengo un problema de ligar yo tengo palidad tengo un problema impresionante soy malo palidad que no vea malísima pues mira yo me voy a meter un tantillo a ver si me mandan por una cárcel de mujer a ver si hay un que sea amigo con la con la guardia que está de turno ahí con la chiquilla que está ahí yo que sé se ha arrollado de mujeres tío me dice no que no vea lo único que voy a salir ahí máster en ligón seguimos un paido en el tú todos los días se están metiendo fuego se están diciendo de todo se están diciendo de todo al margen de la pandemia porque ahora lo que están hablando es de la economía tú pones la televisión y lo primero que hablan lo primero lo primero que se habla fíjate tú de lo primero que se habla de la economía que si tal que si cerró que si va a hacer que no sé qué que si el turista que viene que si cerraron en Francia que si Francia tiene no sé qué que si Inglaterra tiene no sé cuánto infectado y hizo récord Inglaterra hizo récord América Latina el mayor continente infectado de América es más de lo mismo tiene todos los días récord en la zona donde vive récord y montón de follones porque ahora también se cae en la avioneta el rollo con los atracos en las calles y los asaltos y el tema del racismo hay un cacao en el mundo entero impresionante que tiene que ver con todo esto pero no nosotros tenemos que ser corredores aéreos hay que ser corredores aéreos porque hay que incentivar la economía la economía niños si se está muriendo gente y todavía estamos viendo que no has terminado de resolver los problemas aquí es que no me has empezado esto es una continuidad desde el comienzo está muriendo gente aquí y tú sigue pensando en corredores aéreos que pasa que tú no tienes la autoridad tú no tienes lo que tiene que tener un presidente para decir oye aquí se hace lo que yo veo en este momento porque tengo una situación extraordinaria y yo no voy a estar en el bailecito intermedio este de Llevitra de casi el ratón que nos estamos olvidando de la verdadera realidad objetiva de lo que está sucediendo voy a hacer una pausa porque tengo que revisar los documentos lo dejo ahí suscríbete a mi canal primera parte primera parte seguimos suscríbete a mi canal y darle al like aquí si te gusta suscríbete por favor que te tengo cosas que decir muy importantes voy a la segunda parte darle aquí a la campanita y volvemos en breve enseguidita y y y Gracias.